¡Hola! ¡Buenas tardes! Este es Sandra. Hoy tenemos un programa para ayudarlos a hablar con los problemas de la vida, los problemas cotidianos que tiene toda la gente. La gente como su voz, como de voz, como todos. Hoy tenemos un tema para hablar, para el debate. Mi marido no me ayuda, no me comprende. Siento más fuerte para hablar. Hoy tenemos con nosotros una pareja de gente, de chicos, pareja, de ahora. Un fuerte aplauso pido para Marisa, de esta foto muy participante. Gracias, gracias. Gracias a ti, querida. Ay, gracias. Bien, bien. Quiero que nos cuentes a mí, al público, tu problema. Me interesa, no se interesa saber cuál es tu problema. A la cámara que me habla. ¿Mi marido o mi marido? Sí, el tema de voz es el marido que me ayuda, me comprende. Mi marido no hace nada, no me ayuda. Estoy todo el tiempo sola. Todo lo que hace todo yo. Él no sé qué hace. No sé, nunca está. Yo tengo que estar con los pibes. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo diez. ¿El común o no? Diez hijos. Yo estuve con el agua. Nunca estuve con otro chavo. Nunca, eh. Nada. No. Encima de eso, ¿entendés? No puedo separarme. ¿Por qué no te puedes separar? No, no sé. Porque yo lo amo al guacho, ¿entendés? Pero... Emitemos las palabras para mí. Perdón, perdón. Es un problema para las familias. Guacho no es mala palabra, loca. Guacho es el que no tiene padre. Y bueno. Acá encima es huayfano. Guafarito. Bueno, es huérfano. Me da lástima, ¿viste? Porque no tiene dónde ir. Me está viendo mi racho. No te tiene que dar lástima. Te tiene casualidad de comprender. Es animadora. No me ayuda ni no comprende, mi marido. Bueno, y nada. No sé, no sé nada. No laburo. Tengo que estar yo con los pibes. Pidiendo moneda en la plaza. ¿Cómo es un día tuyo? Un día mío levantarme. ¿A qué hora? No sé, no tengo reloj. Iniciar con la pelea. Levantarme. La bola y los calzones a mis pibes. ¿Son todos carones? No, tengo cuatro nenas. ¿No te ayudan? No. Porque las niñas... Es muy fuerte. A las niñas las... Les hago trabajar. Ah. Y a tus hijos los tenés en casa. Y sí, porque los pibes tienen que ayudarme a que cuando venga borracho el otro, ayudarme a que no se ponga loquito y no me quiera pegar. Porque es feo. Quiere decir que tenés cuatro nenas, seis varones. Y los seis que quedan con vos, ayudarte a que tu marido no venga borracho. Sí. Los seis. Sí. Ajá. Son pibitos. Sí. ¿De qué edad de estos? Tengo uno de cinco, otro de veintidós, otro de diez. Sí. Así van en escala. Que no, yo... No tiene la culpa. No, no, no. Bueno, 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 bueno. Estoy hablando de... Bueno, bueno, bueno. Bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos. ¿Bajamos? ¿Bien? De pochi. A partir le dicen a... Nada, qué sé yo. Pero... ¿Tu marido no se llama Humberto? Pará. Sí, le dicen al pochi. Ah, no, no. A mí hablas con la sorpresión. O sea, puedo que le den en la calle o no me va. ¿Vos sos a Marexa? Sí. Ah. Bueno, Marexa, mirá. Yo ya escuché tu campana. Me parece un poco cruda, pero bueno. Acá, gente, tenemos con nosotros, lamentablemente para vos, a Humberto. No quiero que haya problemas entre Humberto y tú. Así que, gente, acá tenemos a Humberto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, pochi? Nos vemos, te amo, ¿sabotá? Sí. Perdón, perdón, todo pierdo. Esición, pues, ¿eh? Esición, gente. Esición. Sí. Es un héroe, loco. Esperá, hola, no me hablegas. No me hablegas. No me hablegas. Estamos acá. Bueno. El poroto, mis mamás, guacha. ¿Poronto? ¿Dónde te habéis el poroto? De la casa de mi vieja. Guacha. No. Estoy con mi mamá porque esta me echa la casa, ¿me entendés? Esta me echa, esta. ¿Me entendés? Bueno, chao. Bueno, chao. Ví que el gato te da ayuda. Yo te como así, te tocó. Las palabras, las palabras, por favor. Evitemos las palabras, por favor. Evitemos las palabras. Una bronca, esta guacha. No, primera bronca. No. Las cámaras, la cámara. Conoce la cámara, querido. La cámara te ayuda. No, primera bronca. No, primera bronca. No, no. No hablas a mí, guacha. No, que no me dejas hablar a mí. Yo me veo a la mierda. Bueno. Esa ya habló. Esa ya habló, guacha. Bueno, cómalas a mí. Voy a escuchar. No. Bueno, escúchame. Habla. Bajito, papá. Habla. ¿Sabés qué? No me toqué, guacha. ¿Ves que es así ella? Ella me hizo cosas así porque está la cámara y el tabón. Están todos los pibes acá. Por eso ya lo hago así. Pero yo en su hora de retiro, ¿sabés lo que quería levantarme a las dos de mediodía y agarrar el nico-hico y salir a buscar cartones? ¿Eh? Y que te caen a piedrazo cuando entras acá a cartones, a entrar a una casa? ¿Por qué entras a una casa? ¿Cómo voy a entrar a una casa? Es porque por ahí estaría dentro de cartones y ya entro. O hay una bici. Es porque yo, porque le doy a comer a los pibes, ¿me entiendes? Acá escuchó que tenés tu campana, la dehesa, y dicen que vos no vas todas en la casa. ¡Sí que ayudo! No. Yo siempre hago cosas. Se me pongo la mesa para comer, ¿me entendés? ¡No tenemos ni besa! ¡Pochi! ¡No te bebís! Bueno, lo que estés, aguanta. No le digas a ti. ¿El nombre? No me acuerdo el nombre. ¿Humberto? Sí, Humberto. No, pasa que nosotros, no sé... ¿Cuántos hijos tienen en común? Y tenemos como 10, 11. Más o menos, más o menos. ¡10 son! Bueno, 11, porque yo tengo otra mujer. Otro matrimonio no tengo yo. Bueno, también le tocaba comerse matrimonio. Los 10 hijos no son míos, guacha. ¡Los 10 hijos no son míos, guacha! ¡Las, no son míos los 10 hijos! Estos tus ya tienen tu misma cara de muerto. Yo estuve preso, estuve dos años. Y en dos años me hizo cuatro pibes, me diste. ¡En qué momento! Bueno, bueno, bueno. ¿Me entendés? Yo cuatro pibes más. Bueno, bueno. Yo me tengo que hacer cargo de todos los guachos y también. ¡Está todo bien! Pero yo los quiero, yo los requiero, los pibes. Bueno, bueno. Yo los quiero, los pibes. Me da bronca, ¿me entendés? Yo los quiero, los amo, ¿me entendés? Yo los llevo acá, los pibes. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Sandra, ¿me entendés? ¿Me entendés la Sandra? Sí, yo te entiendo, querido. Pero vos también, bajá un poquito porque la gente quiere escuchar tu problema. Pero me da bronca. Bueno, bueno, bueno. La Tati siempre se pone así, bolá, la Tati. Me da una bronca, Tati. Vos sabés que yo te amo, Tati. Tati, yo te amo, guacha. Esperen, esperen, esperen. Yo no quiero que esté mala, Tati. Ella es un malista. ¿Quién es así? Tati, tal. Yo, de cariño, yo le puse la Tati, ¿me entendés? La Tati de la palita le puse yo, ¿me entendés? Pero me da bronca, bolá, porque ella... Yo no soy Tati. ¿Qué te decís? Sí, Tati. Yo siempre te dije, Tati. Por eso es que ella nunca me presta atención cuando yo le hablo, ¿me entendés? La otra hace llamar a Tati. Da, no, guacha. Ve, ve que se me mezclan las cosas. Yo ya me separé de la otra, ¿me entendés? Yo me separé de la otra, ¿me entendés? La violencia de género. La violencia de género. No, no, yo la cariño, no le pego, ¿me entendés? No le pego. Es que no me pega, ¿te hacías cuando viene borracho a mi casa la tengo? No, no mientas, no mientas. No, jamás te levanté de la mano. Va, cuatro veces más le pegué. Pero porque no tiré la comida a la mesa y aparte me pegó también, ¿me entendés? ¿Cuándo te pego? Guacha, vente, me tiraste con el control, boluda. ¿Te acuerdas una vez? Que yo te estaba tocando y me tiraste con el control. ¿Y vos por qué me tocás? No, yo te amo, pocha. No, mi mamá. No te crees. No te crees. Ah, está todo bien. Vamos a casa, al Palermo, a los bosques, por ahí. Vos a ver, guacha, yo te re amo. Dale, guacha. Ya, ya, ya. Yo no te soporto mal, loco. Yo estoy banco mal, yo estoy en mi casa, loco. No te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. Yo voy al gimnasio, tengo que levantar hierro. Y que no me lave la ropa. Que yo le digo, che, no me lave. Y no me lave. Y no me lave. Pará, pará. Vos no sabés. Pero esa mujer, loco, tiene que lavar. Yo trabajo, ya lavar, ya se cuida de esa, cuida la casa. ¿Sabés lo que hizo la guacha? ¿Sabés lo que hizo? Sí, hizo. ¿Y para qué? Para el plan. ¿Sí? Para el plan. ¿Y el plan no te asúa vos a comer? ¿No te das un plato de comida? No, porque yo me la compro yo. Si no fuese por la Argentina, eh, eh. Si no fuese por la Argentina, tu hijo no come dinero. La Argentina no te da nada, guacha. Vos te conformes, la Argentina. Basta la mano, un nene. Bueno, me da poco malos nenes, loco. Nada, bronca. No, no. Te juro que no te he perdido. Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. No, bueno. Estás cansado, boludo. La penita se pega, boludo. Esperá. Esperá. Ah. No te veo, me veo, te veo, te veo. Carlos erklame quien lo supera. Bueno, en estos momentos, en las piertas acá, tenemos un problema, etc. acá gracias el público siempre me escucha mi público bueno, seguimos la semana que viene gente la semana que viene llegamos con otro problema más de la vida cotidiana gracias